En el último video pudimos ver la capacidad física de un auténtico pitbull terrier americano y la actividad tan terrible para la que mucha gente desgraciadamente lo ha ocupado, la cual es en las peleas de perros. El pitbull terrier americano es un ejemplar maravilloso, pues posee una musculatura y una potencia asombrosa. Si no viste el video anterior, en la descripción te dejo un enlace directo. Al final mencioné que pocos serían los ejemplares o razas que podrían darle batalla o incluso hasta derrotar a un pitbull. Uno de esos ejemplares podría ser el dogo argentino, ya te explico por qué. Para empezar, podemos hacer una comparación del dogo argentino contra el pitbull terrier americano. Sí, aquel pitbull que realmente es la raza original, el auténtico. El dogo argentino es un ejemplar maravilloso, uno de los perros más fuertes del mundo. En su país es considerado como un perro de los más poderosos, más rápidos y sobre todo los más funcionales. Esto porque aquellos dogos auténticos que son criados y entrenados desde cachorros desarrollan una musculatura asombrosa. Estos perros fueron creados especialmente para la cacería, porque es un ejemplar que ha llevado a cabo muy bien esta actividad y es considerado de los mejores perros para trabajar. Este trabajo no lo vuelve agresivo y tampoco peligroso contra otros perros. Esto es algo que se llega a pensar muchas veces porque se puede confundir la actividad que realizan o el entrenamiento para la defensa personal, porque mucha gente podría pensar que un perro se vuelve agresivo o que podría ser peligroso realizando esto. Pero tampoco hay que descartar que algunos perros ya son considerados potencialmente peligrosos, entre los cuales se encuentran el pitbull terrier y el argentino. Este ejemplar es uno de los perros más asombrosos por la musculatura que llega a sorprender y que intimida demasiado. Cualquier persona podría alarmarse y apenas ve a un ejemplar como estos caminando por la calle. Realmente sorprenden demasiado por su gran tamaño de al menos 75 centímetros de altura a la cruz y un peso de hasta 45 kilos. Es un ejemplar de los más hermosos del mundo y que muchas veces se ha usado para las exposiciones caninas. Es por eso que hay personas que son criadoras de estos perros desde pequeños, los cuales poseen muchos ejemplares. No hay que pensar que por tener muchos perros de estos se dedican a la compra y venta o que se pueden usar para fines distintos o violentos. Hay quienes se dedican a las exposiciones caninas con el pitbull o el dogo argentino, en los concursos donde hay muchos ejemplares compitiendo para saber cuál es el ganador, entre los cuales se califica la musculatura, la belleza, el pelaje y hasta la dentadura. Los perros usados para concursar suelen comer lo mejor de lo mejor y están preparados desde cachorros. El dogo argentino es un perro que fue creado por el médico Antonio Nores Martínez en conjunto con su familia. Buscaban obtener a un perro que fuera multifuncional, fuerte y que tuviera una mordida muy poderosa, pero que además gozara de mucha belleza. El resultado que obtuvieron fue uno de los mejores, porque combinaron a los mejores perros de Argentina, entre ellos de los más poderosos que algunos hoy en día ya están extintos, como lo es el perro de pelea cordobés. El dogo argentino es actualmente uno de los perros más caros que existen y posee un aspecto demasiado intimidante, muy diferente a cualquier otro perro. Debido al trabajo para el que se creó, no tardaron en darse cuenta que este perro tenía un gran potencial para las peleas. Empezaron a demostrar que el perro era superior a muchos otros perros físicamente. Esto hizo que se hiciera más popular porque difícilmente otro perro podía llegarle a su mismo nivel de fuerza y agilidad. Desgraciadamente no tardó en hacerse conocido, pero de una mala manera, porque lo empezaron a usar para las peleas. Lo empezaron a enfrentar contra otros perros donde la mayoría de veces salía victorioso, pues era muy difícil que otro perro pudiera derrotarlo. Fue considerado en su momento por muchos como uno de los perros imbatibles. Pero hablando de perros para pelear, el pitbull terrier ha sido usado para esto mucho más que el dogo argentino, porque igual es un poco más barato de conseguir. Creadores dedicados a la ilegal actividad de las peleas consideraron que no había otro perro que pudiera derrotar al dogo, porque es un perro que pelea sin parar, no le importa si es lastimado o que pueda ser herido, o aún más, que pueda morir en el intento. Hay que tener en cuenta que era puesto a combatir contra otros perros, tal vez de su mismo nivel o incluso inferior, pero no cabe duda que en su categoría el dogo argentino es uno de los perros más poderosos considerado casi invencible. Así como es poderoso el pitbull, también hay muchas personas que están del lado del dogo argentino. Si comparamos la fuerza de mordida, el dogo argentino posee una fuerza en su mandíbula que llega a los 500 psi. Esta medida normalmente suele ser un registro estándar de la fuerza que poseen al morder, esta podría ser mucho más o menos según sea su entrenamiento. Si es un dogo entrenado físicamente desde pequeño, podría ser capaz de poder derrotar a cualquier perro si este se lo produciera. El pitbull terrier en cambio posee una fuerza estándar de 230 psi, pero los perros entrenados y ejercitados desde pequeños en especial su mandíbula pueden dar registros de presión en su mordida de hasta 400 psi. Es increíble como pueden sujetarse y mantenerse así por un largo rato, o morder objetos pesados como si fueran un peluche. No cabe duda que el pitbull terrier americano es una raza que no se debe subestimar para nada, ni pensar que por su tamaño, comparado con otros perros, podría ser inferior porque es una de las razas más poderosas del mundo. En un caso mucho más extremo, podría decirse que si se enfrentan ambos por ver quién es el alfa, la batalla podría ser una de las más letales. Si son dos perros criados por personas dedicadas a las peleas, el resultado podría ser muy dividido. Ambos poseen mucha resistencia. Pero las cosas podrían terminar de una manera muy fatal, esto tomando en cuenta que sea un pitbull terrier americano dedicado desde cachorro en sus entrenamientos al 100%. Desde luego que no se descarta la posibilidad de que este también pudiera ganar. Aunque se tenga la creencia de que el pitbull no es un buen guardián, y en teoría deba ser así, cuando se trata de defender su hogar es uno de los más agresivos y seguros. Cualquier persona extraña que se acerque al hogar del pitbull, este no le quitará la vista de encima hasta que se aleje. Al dogo argentino en algunos videos se le ha visto enfrentarse contra jabalís, incluso contra pumas. Pero desgraciadamente hay que tener en cuenta y hay que aceptar que un dogo argentino por sí solo jamás podría derrotar a un puma. Un puma tiene colmillos mucho más grandes y unas garras letales con las que podría cortarlo. Aquellos videos donde has visto a un dogo enfrentarse contra un puma son ejemplares pequeños, los cuales no son adultos. Es por eso que se logra ver como un dogo argentino pudiera hacer que logra someter a un puma. A decir verdad, es difícil ver que un pitbull terrier lo llegaran a enfrentar contra un puma, aunque no se descarta la posibilidad de que en algún momento ya lo hayan intentado hacer, simplemente por ganar dinero o por entretener. Los dos poseen cualidades únicas que los hacen diferenciar y por lo cual se identifican muy bien. Pero no cabe duda que los dos son perros demasiado poderosos. Si el video te gustó deja tu like, suscríbete y déjame en los comentarios para ti cuál es el más poderoso.